Una evitación a lo sexual Definitivamente eso no es mi caso Podemos corroborar si de verdad tienes eso Que tiene 15 más y se ve buenísima como esta que está aquí Con distintas maneras de pensar ¿En qué momento lo hacían? ¿Y cuándo te diste cuenta tú de que esa era la mujer con la que te estaba contando cacho? Buen intusión mi amor ¿Qué mujeres? Con Elda Escobar, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana por Venevisión Venevisión